Con todo el corazón Con todo lo que somos hoy Tomamos la misión La abrazamos con valor Y con soldados y Como guerreros del centro Enfrentaremos los desafíos sin temor Porque no tiene límites Ponemos nuestra fe en Él Al extremo con Jesús Al servicio de su amor Lo entregamos todo Al extremo con Jesús Nada nos va a detener Nuestra victoria es Él Siempre iremos en fe Al extremo con Jesús Viene integridad Día con día camina Porque Él nos guiará Siempre con sidelidad Porque Él nos guiará Porque Él nos guiará Ponemos nuestra fe en Él Al extremo con Jesús Al servicio de su amor Lo entregamos todo Al extremo con Jesús Al extremo con Jesús Nada nos va a detener Nuestra victoria es Él Siempre iremos en fe Al extremo con Jesús Al extremo con Jesús Con todo el corazón Al extremo con Jesús Al servicio de su amor Lo entregamos todo Lo entregamos todo Al extremo con Jesús Al extremo con Jesús Nada nos va a detener Nuestra victoria es Él Siempre iremos en fe Al extremo con Jesús 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 ¡Viva el cariño de la muerte! Al extremo con Jesús Al extremo con Jesús